Me duele el corazón de tanto padecer Yo vivo atormentado por una cruel mujer La quise con lealtad, la amaba con pasión Y mientras tanto él planeaba su traición El día que se fue, me dijo con rencor No quiero estar contigo, ya tengo nuevo amor Le di su libertad Dichosa se marchó, después supe que el otro también la abandonó Sin querer ya quedó, pagada su traición Tal vez de fracasar se echó a la perdición